Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios. Soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti Jerusalén. Soy peregrino y caminante, soy mensajero de la paz. Traigo a los hombres el mensaje, que con nosotros Dios está. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti Jerusalén. verein a estar por su mejor forma. Hay una estrella en mis Music BadN согimées. Respeatably es de verdad que la luz divina se reliega. Así digo que llena de chute en mi camino. Chicos en mi puedas dejar un rato. Gracias.